amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hacer lo que es este un cargador para baterías así como estas que tenemos aquí son baterías recargables este tipo de baterías se consiguen en la batería de los cargadores de computadoras portátil pues al desarmar las traen varias de estas al igual que algunas bocinas amplificadas que venden hoy en día traen este tipo de baterías y es ahí por donde se pueden reciclar para poder realizar nuestros proyectos pues el cargador que vamos a utilizar para esta batería es un cargador casero muy sencillo pero que pues rinde lo que es este para cargar este tipo de batería el cargador lo conectamos directamente a los 120 voltios para en mi caso de aquí mi país que la red pues con la que trabajo es 120 voltios y vamos a hacer una comprobación conectamos nuestro cargador a los 120 voltios y una vez que lo tenemos energizado pues se nos enciende este led ahora bien si nosotros esté aquí en la salida conectamos la batería pues no va a hacer ninguna variación en led pero si nuestra batería va a empezar a recibir carga pero lo que les recomendaría es que antes de conectarla tendríamos que tener desconectado de la red eléctrica el cargador conectamos el positivo de la batería muy importante la polaridad de la batería ya que si invierte en la conexión pues lo que va a suceder es que van a hacer un cortocircuito en la tarjetita electrónica de los circuitos que lleva este cargador y pues se van a dañar los diodos así que muy importante tomar en cuenta las polaridades para que no se nos dañe nuestro cargador aquí en la salida pues ustedes pueden colocarle cualquier tipo de bornera yo en este caso estoy usando unos caimanes pero sólo es con fines de prueba así que veamos una vez que lo conectamos este led se enciende y automáticamente ahí nuestro nuestro cargador pues está cargando la batería ok me dirán en cuánto tiempo pues carga lo que es el cargador y yo les doy a mi batería un promedio de unas unas dos horas a lo mucho dos horas y pues con eso tengo para que mis baterías tengan carga suficiente no hay problemas si lo dejan más de unas 34 horas cargando la batería no sucede nada ya que pues en seguida les voy a presentar el diagrama y pues hay una caída de tensión el cual pues la corriente bien mínima entonces al ser mínima la corriente pues tenemos ahí verdad un control el cual pues este no va a permitir exceso de amperaje y no va a dañar nuestra batería al momento que la batería alcanza su carga máxima como en el caso de esta que es de cuatro voltios pues ya no recibe más carga y el cargador pues automáticamente no no se calienta ni nada por el estilo ya que pues al no haber más consumo de parte de la batería ahí queda verdad el circuito sin hacer más así que me dirán bueno pero cuál es el beneficio de esto el beneficio es que como muchos sabrán este tipo de batería al ser recargable en muchas ocasiones verdad para cargarlas tendríamos que comprar un cargador que sea de buena de buena este capacidad y pues muchos de esos son caros yo no les digo que no los compren claro que sí para los que pueden comprarlo excelente porque pues hay cargadores para este tipo de baterías pero si son un poco caro entonces al no tener la opción de poder comprar un cargador pues podemos recurrir a comprar lo que es o mejor dicho a armar este tipo de cargador casero para poder recargar nuestras baterías bien para los que quieran hacer por lo que el circuito una vez aquí verdad presentado lo que el tipo de batería le voy a poner por aquí el diagrama no sin antes pues vamos a hacer una comprobación del voltaje que ahorita está manejando la salida voy a poner aquí el tester y vamos a comprobar cuánto voltaje tiene a la salida el cargador en este preciso momento les aclaro que esta batería tiene carga hace poco la he cargado y como podemos ver pues está en 3.9 voltios 3.9 voltios entonces este es un poquito lo que le hace falta para llegar a lo que son los 4 voltios ya que esta batería son de 4 voltios y pues en una hora más o menos está bien cargada en su totalidad pero así como está en este momento pues si funciona y puede servir para comprobar cualquier cosa que consuma 3 voltios a 4 voltios y el esquema como podemos ver es sumamente sencillo tenemos a la entrada de los 120 voltios una conexión paralelo en esta parte de lo que es el neutro un capacitor de 684 jota 400 voltios una resistencia de un mega en la línea tenemos un fusible en fusible de un amperio y pues a la salida del fusible tenemos lo que es la conexión de un puente de diodos formado por cuatro diodos rectificadores 1n 4007 lo vamos a detallar ahí por si alguien necesita ese detalle verdad y aquí tenemos ya enumerado el tipo de diodos que lleva son cuatro de estos y a la salida pues tenemos los caimanes de de carga los cuales pues es el rojo positivo y el negro que va a negativo el cual pues he hecho una conexión aquí este para no hacer muy complicado el circuito aquí una conexión directo a tierra y aquí pues el caimán el cual conecta de igual forma al negativo del puente de diodos por si me preguntan que no muestro el circuito interno pues también lo vamos a mostrar aquí lo tenemos el conector por donde le conecto el voltaje pues es con una extensión de éstas bastante fácil de poder adaptarlo y pues vamos a tener que abrir este este tipo de cajita para que veamos cómo va el circuito este es el pequeño circuito que lleva internamente como pueden ver sumamente sencillo podríamos decir que casi sin electrónica aquí está el conector de por donde recibe los 120 voltios de la red eléctrica y pues por aquí tenemos la conexión paralelo de el capacitor con la resistencia veamos ahí está 684 jota 400 voltios y una resistencia de 1 mega que va en paralelo con lo que es el capacitor el puente de diodos como les decía pues está conformado por cuatro diodos 1n 4007 por aquí tengo un led del cual pues ese led se ilumina cuando está alimentado lo que es el cargador y el led pues está conectado a una resistencia de 100k veamos entonces este circuito sumamente sencillo fácil de de instalar y pues en un pequeño pedazo de placa perforada podemos realizar el probador o mejor dicho el cargador citó aquí lo que más cuesta quizás es poner este este conector que va porque no quiere entrar ahí está ya pero por lo demás todo es muy sencillo veamos la ventaja de este tipo de cajitas es que una vez que cierran pues agarra bien verdad lo que es la conexión ahí de de el adapte que traen de fábrica por aquí hay que ver que queda bien puesto esto también y ahí está veamos ya está cerrado nuevamente y listo para continuar cargando la batería bien amigos si de alguna manera les sirve este vídeo pues si quieren hacer el circuito aquí lo tienen es muy sencillo y como les digo yo solo este tipo de cargador utilizo para mi batería originalmente yo les pongo cable citos así porque los proyectos que hago muchas veces ustedes ya los han visto pues van soldados directamente y si se arruinan pues no hay problema yo consigo otras pero pues hasta el momento como pueden ver aquí están y no me dan ningún problema si les ha gustado el vídeo no olviden dejar ahí un like suscribirse al canal los que no se han suscrito y los que ya se suscribieron amigos muchas gracias ahí por estar pendiente de los vídeos nos vemos en un próximo vídeo y 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